Subió a los escenarios con 13 años para representar una obra de Shakespeare, aunque profesionalmente soñaba con ser ingeniero aeronáutico. Sin embargo el recuerdo de las tardes en las que su abuelo le llevaba al cine Rivoli hizo florecer. Su vena artística, tal como comentó en la revista Fotogramas, prescindió de formación alguna, ya que la preparación de las escuelas le hacía sentir incómodo. Su preparación como actor se forjó sobre las tablas. Fundó junto con Ángel Turner la compañía Lendoya en su ciudad de origen y representó con ella, traficantes de placer escrita por él mismo. En el Centro Cultural Lavens, su intención era protestar contra el mundo y expresar su desacuerdo con el estado de cosas. Con la misma intención crítica interviene en Escuadra hacia la muerte. 1997. Obra de Alfonso Sastre de contenido antivelicista. A estas obras se las sumaría mucho ruido y pocas nueces. 1996. Esperando a Godot, 1994. Cartas a Hércules Poirot, 1995. Aprobado en Inocencia y Perversidad Sexual en Chicago, 1998. Para ganarse la vida decidió trasladarse a Madrid, a la que llegó con sólo 23.000 pesetas con las que no se pudo pagar ningún alquiler, obligado a dormir en los bancos. Consiguió empleo como camarero en el Hard Rock Café, donde conoció al director de Castile, Luis San Narciso, quien se fijó en él y sugirió su nombre para intervenciones episodicas en Siete Vidas y Compañeros. La directora de Castile, Carmen Utrilla se fijó en él para intervenciones esporádicas en el comisario y hospital central. En el cine logró unos papeles en películas como Lysistrata, 2003, y Descongleit, 2003, donde incorporó a un director de cine que fallecía repentinamente para desdicha de sus protagonistas. Muy poco después a Chero Mañas le ofreció el papel protagonista de noviembre, 2003, en cuyo reparto figuraban una mezcla entre actores jóvenes y veteranos como Ingrid Rubio, Juan Díaz, Javier Ríos, Juan Diego, Nuria Gago, Amparo Baró. En ella el intérprete encarnó a un actor, Alfredo, de gran vitalidad que se ganaba la vida actuando en el teatro de la calle, en el retiro, impactando en la vida de sus amigos, quienes, ya mayores, rememoran su mítica figura. Con esta película el actor asoció su imagen con la del artista indomable, asilvestrado, en perenne conflicto con la sociedad que le rodea, con un toque de salvajismo, y cuyo estilo de vida subversivo no estaba permitido en un mundo deseoso de licuidarle literalmente. Oscar Jaenada fue candidato al premio Goya por este personaje, compartió Terna con Fernando Tejero, Víctor Clavijo y Juan Sanz, aunque no pudo ir a la ceremonia de entrega porque estaba rodando en Argentina la comedia El Juego. De la verdad, Álvaro Fernández Armero, 2004. En ella su mejor amigo, encarnado por Tristán Ulloa, un joven mortalmente enfermo, le reveló su deseo de hacer el amor con su novia. En ella, Natalia Berbeke y María Esteve completaron el reparto. A su regreso a España le ofrecieron muchas comedias donde, como él mismo confesó, es muy importante el sexo. Entre ellas, XXL, 2004, en cuyo estreno llegó a declarar que sólo la había hecho por dinero. Asimismo consiguió un papel fijo en la serie Javier ya no vive solo. Emilio Aragón, Fernando Guillén Cuervo, Cristina Marcos, Alejo Sauras, Emilio Gutiérrez Cava y María Adánez fueron sus compañeros. En ella encarnó a Marcos, a un joven profesor del centro que tras su carácter rebelde esconde agudos traumas infantiles y deseo pleno de dedicar su vida a los niños. Cuando estaba a punto de encasillarse en la comedia, Jaime Chavarri le envió un guión sobre la vida de Camarón de la Isla. El actor, desconocedor hasta ese momento del personaje, tuvo dudas sobre aceptar ya que no sabía cantar. Finalmente su hermano Víctor Jaenada, artista visual, le insistió para que se decidiera por dicho papel. Oscar Jaenada se vio obligado a dejarse el pelo largo y aprender a fumar, a palmear, a mirar y respirar como el cantautor. Director y actor pretendían ofrecer la imagen de un artista incapaz de superar la muerte del padre, que lucha por encajar en una sociedad que le juzga por su procedencia gitana, reservado, adicto a la heroína y la cocaína, y finalmente demolido por un agresivo cáncer de pulmón. Camarón, 2005, en la que compartió escena con Verónica Sánchez, que dio vida a la chispa. Jacobo Dicenta, como Luquitas, Raúl Rocamora, que encarnó a Paco de Lucía, o Andoni García, como el niño de la vega. Entre otros, se estrenó en el velódromo de Anoeta en el Festival de Cine de San Sebastián, donde la crítica ya señalaba los rumores a un posible premio Goya. Verónica Sánchez acudió con él al festival, en el que los gacetilleros apostaron por su consagración definitiva, precisamente con un papel que, como el de noviembre, encajaba con ese eco legendario. Sin proponérselo Jaenada había entrado a formar parte de cierta cultura oficial. A pesar del éxito de público, Jaenada dijo que, Camarón me marcará lo mismo que me marcó hacer de Papá Noel hace 15 años en un mercado de Barcelona. Sus declaraciones hacían alusión a que antes del estreno del filme, ya llevaba rodada tres películas más. El thriller Sonme, Esquizo de Jesús Ponce, 2004, y Grías Azules, 2005, en la que dos actores de amplia formación, Javier Ríos y Javier Pereira, interpretaron a sus hermanos. El 15 de diciembre de 2005 Oscar fue nominado al premio Goya a la Mejor Interpretación Masculina, protagonista junto a Manuel Alexandre, Eduard Fernández y Juan José Ballesta. Al enterarse de su candidatura, Oscar se alegró de que compartiese Eterna con otros tres intérpretes que respetaba. Nueve días después era propuesto para el Fotogramas de Plata y el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Él atribuyó estas recompensas al hecho de que contaba con dos personajes muy agradecidos. Aunque señaló que, hay muchas mejores labores y menos reconocidas que la mía. El año se presentaba de esta manera con reconocimientos oficiales mientras que en su agenda profesional se barajaba la posibilidad de intervenir en proyectos como Todos Amábamos a Gloria. Subjunto a Rubén Ochandiano y Luis Omar, y que finalmente rechazó, a principios de 2006 sus candidaturas obtenidas el año anterior se concretaron en sus respectivos galardones. Una semana después de que el Círculo de Escritores Cinematográficos le reconociese como el mejor actor del año, Oscar agradeció su premio Goya a Jaime Chavarri, a Chero Mañas, Luis San Narciso y a su familia, que hacía tan solo unos minutos había sufrido un apagón de luz en su casa. Finalmente el 20 de febrero recibía de manos de Angie Cepeda el fotogramas de plata. Jaén Hada agradeció el premio al responsable de que se mantuviese la cuota de pantalla del cine español. Ese mismo año estrena esquizo dirigida por Jesús Ponce. Un mes después se ejerció de maestro de ceremonias con Candela Peña en la gala inaugural del Festival de Málaga. Una semana después obtenía una candidatura a la Unión de Actores por su trabajo con Chavarri. A la espera de la entrega de premios, Jaén Hada rodó en mayo La Vida Abismal, dirigida por Ventura Ponce. En el 2011, intervino en la película Piratas del Caribe 4, donde hacía de oficial español, junto a otros actores como Penélope Cruz y Johnny Depp, que hacía de Jack Sparrow. Este rol y su imagen fueron aprovechados por Oscar para la serie de Telecinco Piratas, junto a Pilar Rubio que se estrenó este mismo año. ¡Gracias! ¡Gracias!